Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review de India de Vega aquí, en mi rinconcito musical El próximo día 11 de febrero sale a la venta Mirlo Blanco, el nuevo disco de Vega Y por eso en mi Twitter os pregunté que si os gustaría una sección donde os hablará disco a disco de Vega Y es que es una cantautora que a mi me encanta Y que en este canal, pues bueno, como empecé en el blog Si es cierto que algunas de esas reviews están en el blog pero ninguna en el canal Es más, la primera que podía haber hecho en este canal, creo que sería la de La Reina Pez Bueno, no sé si con Nonoleta ya tenía el canal, no estoy del todo seguro Y en ese momento la tenía preparada, escrita y todo para grabar Y finalmente, no sé por qué, no la hice Entonces, como os gustó la idea, pues aquí estoy para analizar todos los discos Cronológicamente quedan 8 semanas para ese día 11 O 8 semanas que pudiera grabar ¿Qué pasa? Que hay una, la de final de año Que ya tengo más o menos programados todos los vídeos Entonces he decidido empezar esta semana La semana que viene tendréis el siguiente Haremos un parón Y luego todo el mes de enero, una por semana, os hablaré de cada uno de los discos Como no me quiero enrollar mucho, comenzamos Y os hablaré canción a canción del disco Y antes de meternos en harina Decir que este es el primer álbum de Vega Que sacó tras Operación Triunfo Y que en líneas generales le voy a criticar dos cosas Una, que no metiera Quiero ser tú Que era el single que sacó tras Operación Triunfo Que vale, que lo tenemos y yo lo tengo Pero no sé, a mí me dio pena porque es un temazo Y me hubiera gustado que estuviera aquí Está como guiño, pero me hubiera gustado Y el segundo es que a mí me saca un poco Pero es algo personal Las covers, ¿no? Que de los 12 temas que conforman el disco Dos sean covers A mí me saca un poco de la atmósfera del disco Simplemente es algo que aviso Porque en esas dos quizás no tiene tanta nota Y baja un poco Vamos ahora sí que sí a analizar canción a canción Y empezamos con Directo al Sol Y yo, igual me llamáis loco Por lo que voy a decir de esta canción Y es que a mí, siempre que la escucho Me recuerda a un atardecer Me imagino como en una pradera En una de estas típicas casas De las películas Que tienen como un patio trasero Con una zona, con un banquito Con una valla, con unas escaleras que bajan Pues a eso, a estar sentado ahí Y a escuchar esta canción No sé, siempre me daba esa sensación Me encanta que abra con este sonido Es un tema súper agradable En cuanto a sonidos La letra Es que la letra me voy a repetir mucho Pero en Letra Vega Desde siempre ha sido una letrista maravillosa Entonces me parece que dejé un tasty muy guay Para comenzar el disco Y lo que siempre me ha llamado la atención Es lo diferente O por lo menos mi sensación Que suena la voz de Vega En el primer tema Con el segundo tema del disco Me parece como que Parece que sean dos Vegas diferentes Es la sensación En esta que es como mucho más profunda Mucho más Y a la canción O por lo menos yo la tomo como Habla de la sociedad Un poco del desencanto De que parece que la alegría Esté como escondida Y cada uno está como en su propio mundo Nunca mejor dicho Con la letra de la canción Y es como muy Que te impacta La letra está muy bien construida Que gallo me acaba de soltar De salir A mí me parece una maravilla de canción El estribillo se te queda totalmente Y es Vamos A mí me gusta mucho Grita llega en la tercera posición del disco Y a mí es que me parece Una absoluta maravilla Es cierto que sonó mucho Y quizá por eso Pues guardes mucho Muchos momentos De escuchar esta canción Pero a mí me pareció Una maravilla de primer single Porque además Era de lo más comercial del disco Y creo que siempre hay que buscar Un puntito comercial Cuando se elige single Pero es que aparte creo que Que la letra El sonido A libertad Que tiene A mí siempre me ha Pues es un poco A gritar Nunca mejor dicho Creo que elige muy bien Los nombres de las canciones Es como un abrirte Un gritar Un No sé Vega tiene ese puntito Siempre de reivindicativa Y esta canción Para mí Tiene ese sonido Y a mí Siempre desde el primer minuto Dije Ole Vega Por favor Tira por este camino Luego ha tenido de todo El desamor Llega en el cuarto tema Del disco Que se me acaba de decir No necesito nada de ti No me quiero yo Equivocar Y habla pues eso De un desamor De un echar de menos Pero Aún así Tener la convicción Y Y Y el deseo De olvidar De ser más fuerte Sin la otra persona Y tirar para adelante Es cierto que Me gusta la canción Pero Tiene otras mejores Y se me queda un poco ahí Que me Tiene un puntito Que me falta Pero bueno No pasa nada No todas las canciones Me van a parecer de 10 Llega al disco El dueto del álbum Con Elena Gadel La verdad Y yo Tengo que deciros una cosa Tengo debilidad Por esta canción Y es que siempre Aparte del sonido Que es maravilloso El estribillo que tiene La letra que tiene Todo Es que me encanta Como Aúnan las voces Vega y Elena Y es un sonido También bastante comercial Que Que yo creo que De ahí Que Que saliera como sencillo Y a mí Es que me enamoro Desde la primera escucha Y es una canción Que ha perdurado en el tiempo Y que suena Igual de bien Llegamos al ecuador del disco Con la canción Que le da título India Y además Es la canción Más larga del proyecto Dura casi 7 minutos 6.45 Si no me equivoco Esto A veces puede A mí las canciones Están sumamente largas Es como Tiene que tener algo Que te enganche totalmente Para que no se te haga Aburrida Y esta Lo tiene Es una canción Que musicalmente Es súper sencilla Porque es voz Piano Y poquito más Pero la historia Que cuenta Es tan bonita A ver bonita Realmente es un desamor ¿No? Como un Tú estás en la cama Te levantas Y tienes una nota De despedida Y una promesa De volver Y Y no sé Pero te mantiene Como muy enganchada La melodía Es Un viaje Y la verdad Que Yo empiezo a escucharla Y sin yo darme cuenta Han pasado Los casi siete minutos Y eso pocos Lo pueden hacer Y venga Lo consiguen esta canción Y llegamos a la primera cover Es Believe Y si no he buscado mal Porque no me acordaba De la otra Sí Pero esta no me acordaba Exactamente De quién era La cover Es de Kiss Choice O algo así Y es lo que os digo Un poco Es una mala canción No suena bien Está bien Pero a mí Me saca del contexto Del disco Entonces Normalmente Yo lo que hago Es saltármela Lo siento Es más En Apple Music Hubo un tiempo Que tenía una playlist Luego se me borró Porque tuve un problema Y se me borraron Donde quitaba las covers Que como digo No me odéis No me odéis Simplemente es que a mí Me sacan de la hora del disco Entonces Está bien Es una canción Que por sí Si me la saca así de repente Y me la da Pues diría Ay qué bien Qué cucada Bien Pero así en el disco No me pega mucho Olor Azar Llega en el puesto número 8 Y volvemos a tener A Elena Gadel En los coros Y precisamente Es lo que más me gusta Realmente de la canción Como La voz de Vega Es espectacular En esta canción Pero cómo combina Cómo compasta Con esos coros Que yo al principio La primera vez que la escuché Te voy a reconocer Que no reconocié a Elena Gadel No sé por qué Porque luego Si pones atención Se notan claramente Y es otra canción De desamor Si es cierto Que musicalmente No es de las más complejas Y no es de mis favoritas He de reconocerlo Y bueno La canción está dedicada A Córdoba A la tierra de Vega Así que por esta parte Pues bien Mi hijitita Llega al puesto número 9 Y he de reconocer Que siempre me hizo Muchas gracias este título Y lo que más me ha gustado De esta canción Sin ninguna duda Es la letra Me encanta Cuando Cuenta la historia De una persona Que en este caso Es mi hijitita Un poco ¿No? Cómo 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 es la vida De mi hijitita Y esas ansias Que tiene De avanzar Y quizás Musicalmente Dices Chica Tampoco es la gran cosa No es la gran novedad Pero precisamente Combina muy bien Lo que cuenta Con lo que canta Yo me entiendo Y con lo que suena Entonces Hace un pack Muy bueno Y una canción Súper bonita Llega la segunda cover That's life En este caso De Sinatra Y yo es que Me mataréis Pero es que ya de normal Esta canción De That's life A mí No me apasiona No me apasiona Sinatra Perdonarme Y esta canción Entonces bueno En la voz de Vega Me gusta más que en Sinatra También pegarme Pero soy así Por lo menos Esclavo de Vega Me llega mucho Pero no me aporta Y tampoco tengo que decir Mucho más de la canción Un día normal Llega al disco La que se supone Que es la última canción Y me encanta Que es como un círculo Sin contar luego El bonus track El hidden track Que hablaremos después Y es que Sin parecerse en nada Directo al sol Me parece que Que es como que Cierra en un círculo Con un sonido Muy agradable Muy No sé cómo explicarlo Porque realmente No quiero hacer ver Que se parecen Porque no se parecen Pero como Que cierra muy bien La letra Es una letra de amor Muy cotidiana O sea Me encanta que Vega Vega a veces Tiene muchas metáforas Mucha tal Y otras muchas Es muy clara en las canciones Y esta es muy cotidiana Y me gusta mucho Y algo que no me suele gustar En las canciones Es cuando en una canción Hacen como un resumen De las letras De otras canciones En este caso lo hacen Y queda genial Y lo que más me gusta Es por lo menos Que en este tema Sí que hay un guiño A quiero ser tú Y eso me gusta mucho A mí me gusta mucho La canción Y por último Tenemos que hablar De mi habitación Que aquí yo tengo que decir Y reconocer una cosa Siempre es de las favoritas De los fans La pedían La pedían Pedían que Porque esta canción En este disco Está como un hidden track Y a modo de Maqueta demo No está la canción Producida así tal cual Entonces la gente La pedía La quería y tal Y al final Vega pues La hizo Y está incluida En el disco En directo Que sacó Hace nada Y la verdad Es que yo Personalmente Nunca vi ese amor Tan O sea me gustaba La canción Pero Yo que sé Pero Es cierto que con los años Me he ido enamorando Y ahora Si que de reconocer Que me gusta más La versión sin producir La maqueta La que viene en este disco Que luego la que hizo Que está muy bien también Pero A mí al final La delicadeza La voz de Vega La sencillez Me ha terminado atrapando Así que Me quedo con esta Y hasta aquí El análisis Canción a canción Y como siempre os hago Os voy a decir Mi top 5 del álbum Y después Os haré todo el top 12 Y la media Empezamos por el puesto Número 5 En donde dejo Mi propio mundo En el puesto número 4 Dejo la canción India En el puesto número 3 Dejo la canción Mi habitación En el puesto número 2 Dejo Grita Y en el puesto número 1 Como no podía ser De otra manera Y lo he dejado ver La verdad Con Elena Gadel Y ahora como digo Os dejo con el top 12 Y la media Y la media del disco Es 8.25 Quizás Para mí Lo que yo entiendo Como India Disco Sería más alta Porque yo Como veis Quitaría Las covers No me matéis Vuelvo a decir Y Quedaría más media Pero bueno Es un muy buen disco Un disco debut Que además Pues viniendo de Operación Triunfo Yo creo que le dejaron elegir mucho Porque todo está compuesto por ella Excepto las covers Y Y se nota que no es un disco Hecho rápido y corriendo Y sin contar con la artista Y eso a mí Me gustó mucho Y nada más Hasta aquí La review de hoy En la semana que viene Tendremos Esa review de Circular Y nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además En la cajita de descripción Y como he dicho Cada semana Va a haber un vídeo De Vega Con lo cual Si sois Vega fans Darle a la campanita Para que no Os perdáis Ninguna de estas reviews Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias!